Hoy en Hopopania, hoy en Hopopania, hoy en Hopopania, tenemos clones. Ya habíamos visto en concreto clones de Castlevania, que hay una bocha, pero también tenés muchas otras franquicias con sus propios clones. Juegos que claramente se inspiraron demasiado en otra cosa, al punto que podría considerarse plagio por la temática o el estilo de juego tan similares. Ojos que igual pueden ser juegazos. No confundamos con secuelas o sucesores espirituales, que son más tipo homenaje y suelen tener a los creadores originales detrás. Un clon es algo mucho más chorro, y eso es lo que vamos a estar viendo hoy en el canal. 10 títulos que se copiaron descaradamente de lo que andaban haciendo los demás. Del peorcito de todos al más respetable. Arrancamos en el puesto número 10 con la poronga del zorro, que es terrible afano al primer Prince of Persia. Se juega muy similar, solo que con controles horribles mucho menos precisos, gráficos con exceso de color caca, música repetitiva hasta el hartazgo, y una historia aburrida que no sabe hacerle justicia al personaje. Es una lástima que el zorro no tenga un solo buen juego, porque la franquicia reda para eso. Pero bueno, podemos atacar con espada y látigo, pero tu peor enemigo va a ser el diseño de niveles así en cuartos que no podés ver qué es lo que te espera. Sumale las trampas injustas y vas a perder miles de veces hasta que puedas pasar un solo nivel. Como frutilla del postre, en este pastel de mierda, tenemos las cinemáticas peor actuadas en la historia del universo. ¿Quién te conoce, Antonio Banderas? En el puesto número 9 tenemos a Countdown Vampires, de la época que todos querían hacer su propio Resident Evil. Este no es tan malo como todos dicen, sí, no es tan bueno, pero tampoco es tan malo. Somos un joven y apuesto policía, que está vigilando la inauguración de un casino, cuando de repente un escenario se prende fuego y empiezan a mojar a todos con agua negra que convierte a la gente en zombies, vampiros, mutantes. ¿Será nuestra misión escapar del casino matando a todos los bichos que podamos o, si queremos, también podemos salvarlos con agua bendita? Por supuesto, la trama evoluciona en una bizarreada absoluta y el estilo de juego es casi idéntico a los juegos de Capcom, con actuaciones de voces horrible y todo. Es más años 90 que el orto, con nuestro protagonista musculoso corriendo en cuero a los tiros, matando monstruos a diestra y siniestra, mientras revelamos toda una conspiración paranormal y salvamos a la chica en apuros. El puesto número 8 es para el duque Grabowski, Mighty Swashbuckler, una copia barata del peor Monkey Island de todos, o sea, el 4, solo que en vez de manejar al carismático Guybrush, acá somos un bruto estúpido que quiere convertirse en capitán pirata. Se notan las influencias e incluso tiene un par de veteranos muy importantes de LucasArts involucrados, pero no deja de ser una aventura gráfica muy mediocre, tirando a mala. Los puzzles son muy tontos y la trama tampoco ayuda a que te enganches. El humor no funciona, no termina de cerrar y es como que trata de hacerte reír, pero fracasa estrepitosamente. Los gráficos son muy berreta, con personajes en 3D que se despegan de los fondos, pero si algo podemos destacar es la banda sonora piratesca que sí, está bastante buena. Podés comprarlo en estima a menos de 50 pesos argentinos y si no, su precuela, Ghost Pirates of Buju Island de los creadores de A Vampire Story, también es barata y está un poquitito mejor que estaba Sofía. El puesto número 7 ya es un poco más bonito y es que Wacky Wheels es un favorito de la infancia. El primer juego que jugué en mi vida y como podrán ver, se trata de un clon de Mario Kart. Elegimos a nuestro animal favorito y salimos a competir en una de las 6 copas con 5 circuitos cada una. En total, 30 pistas muy similares, pero divertidas y con un montón de dedicitos ahí en el medio para agarrar y convertir en munición. Sumale un par de ítems divertidos y tenemos un clon más que decente, con modos de juego extra como masacrar patitos y por supuesto, multijugador local u online en el año 94, eh. Cuidado ahí. Lo más gracioso de este juego para mí es que fue clonado y convertido en Scanny Kart. Así es. Un clon de un clon desarrollado por una empresita curiosamente llamada Copisoft, que encima salió primero. Una locura. Toda una historia de plagio muy divertida, pero que dejaremos para otro momento. El puesto número 6 es para Just Jack Rabbit. Cuando la mítica Epic Games, sí, es a Epic Games, por aquel entonces llamada Epic Mega Games, decidió cruzar las plataformas veloces de Sonic con la destrucción run and gun del contra. Como resultado, tuvimos a este conejito maniático verde que asesina a tortugas y demás criaturas en su afán de rescatar a la princesa conejo. Los monitores son los de Sonic, los trampolines son los de Sonic, el piso es el de Sonic, pero tenemos una pistolota bien grande, así que es distinto. Corremos a los rechapazos recolectando coleccionables y poderes nuevos. Revisamos cada rincón de estos niveles super laberínticos al pedo, nos enfrentamos a jefes muy divertidos al final de cada episodio y disfrutamos de la espectacular música que te vuela la cabeza. Realmente una banda sonora para no olvidar. Y si te gusta la primera parte, también podés jugar la secuela que está igual de buena. El puesto número 5 es para Unmetal, un clon que claramente sabe que es un clon y se burla de ello. Es consciente del choreo cósmico y esto lo convierte en una especie de parodia homenaje con el agente Jesse Fox escapando de una base militar enemiga al mejor estilo Solid Snake. Toma un montón de elementos de los primeros dos Metal Gear, pero también le agrega un par de cosas más modernas como crafting y minijuegos de conducción vehicular. Incluso tiene algunas cosas tipo de aventura gráfica como los puzzle que me sorprendieron. Igual lo mejor que tiene para mí es el humor, porque te cagás de la risa con los chistes todo el tiempo y encontrás un montón de referencias no solo a Metal Gear, sino también a otras franquicias famosas. Es un juego hecho en joda pero que salió muy bien. En mi opinión, mucho más entretenido que los emboles cinemáticos de Kojima, con diálogos de más de 20 minutos. Y sí, obvio que iba a aprovechar la ocasión para verdear a Kojima. Igual te quiero, chinito. No te enojes. El puesto número 4 es para el increíble Blazing Crown. Uno de los mejores clones de contra, si no el mejor clon de contra, en particular de los Contra 16-Bit. Tenemos a dos personajes luchando contra las tropas de un gobierno fascista robótico o algo así. Y bueno, la cosa es que hay que reventarse a tiros y hacer todo mierda. Es una fiesta de disparos y explosiones con música al palo. Hay nivel de motito, hay nivel de ascensor, hay nivel de agua, nivel de volar esquivando peligros en un túnel que te cambia la perspectiva y, por supuesto, jefesotes enormes. Un juego difícil como el Orto, pero justo. Que como todo Run and Gun que se respete, se puede jugar entero de a dos jugadores. Nada mejor que sentarse con un amigo a tomar cervecita fría, picar algo rico y repartir plomo destruyendo todo a tu paso. En busca de la libertad. La raza humana te necesita, soldado. Anda ya mismo a jugar Blazing Crop. El puesto número 3 es para Spark The Electric Jester 3, la más reciente entrega en esta serie de clones sonikeros. El primero era más como los clásicos en 2D, el segundo más tirando a los Avengers y este de acá perfecciona los controles y la fórmula con elementos de los juegos más recientes del erizo, pero entendiendo que los hace tan divertidos. Para mí, mucho mejor que el Sonic Frontier, por ejemplo. Spark comprende mejor que llega cómo hacer un buen plataformero 3D frenético a base de impulso y velocidad desenfrenada. Cuenta con un estilo visual deslumbrante, bien colorido, que te pega en la cara, una historia que no me importa, pero que está buena igual. y más que nada es extremadamente divertido. Corriendo las chapas mal, 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 incluso pudiendo saltearte cachas de nivel enteros si sabes jugar bien. Es como que Sonic tiene tantos clones tan buenos, mejor incluso que Sonic, que podría hacer un video solo de eso. Si es algo que te interese, déjamelo abajo en la caja de comentarios. El puesto número 2 es para el mejor clon de GTA, los Simpsons Hit and Run. Maravilla absoluta de Radical Entertainment que nos dejaba controlar a Homero, Bart, Lisa Marsh y hasta Upway medio colgado en una serie de misiones a lo largo de Springfield, con pequeños mundos abiertos para cada uno y enfocándose mucho en el manejo de vehículos. No te vas a cagar a tiros porque en los Simpsons, de hecho apenas podemos pegar unas piñas y saltar, pero sí vas a manejar mucho con varios vehículos por toda la ciudad. Lo que sí tenemos igualito a los GTA y acá te das cuenta que es terrible clon, es el medidor de crimen en forma de barra circular en vez de estrellitas. Si nos mandamos muchas cagadas va a venir la policía a perseguirnos hasta capturarnos o que nos escapemos. Tiene todo el humor de la serie y para mí es lo mejor que se hizo con la franquicia en el ámbito videojuegui. Con todos mis respetos al arcade clásico de Konami que está muy lindo pero esto para mí es mucho mejor. Esperemos algún día tenga su merecida remake oficial o no y que Activision y Disney no rompan más las pelotas. Finalmente, en el puesto número 1 tenemos al gran Alundra. Juego que pude descubrir por fin hace muy poquito y que claramente recuerda a los Zelda clásicos. Yo pensaba que era más tipo JRPG y era mucho más Zelda de lo que pensaba. En particular es un clon de A Link to the Past con un elfo rubio y todo que tiene que salvar al reino y el mundo de un terrible mal. Eso sí, capaz un poquito más oscuro con temas adultos por momentos pero igual de atrapante y de valioso artísticamente que cualquier Zelda. Jueguito largo como la mía que te entretiene de principio a fin. Juntamos mucha plata para adquirir mejoras, visitamos escenarios llenos de peligros en forma de trampas o enemigos y resolvemos un montón de puzzles a lo pavote revelando una historia profunda que nos hará descubrir nuestro camino como el caminante de sueños pudiendo meternos en las pesadillas de otros personajes para traerles paz. Es un quilombo la historia pero está buenísima y el juego es medio crítico como que te perdés pero igual una joyita que no había jugado y que me enamoró por completo así que posiblemente la veamos más adelante en el canal. Y listo eso es todo por hoy si les gustó el video pueden darle like suscribirse al canal y dejar un comentario diciéndome que otros juegos así tipo clones conocés que valgan la pena. Muchísimas gracias como siempre por su apoyo a los miembros del canal los dejo con más videos para su deleite síganme en las redes y nos vemos la próxima. Terminen bien el día y sean felices. Les deseo lo mejor de lo mejor en sus vidas soy Hoppo y que la fuerza los acompañe.